Hola, mi gente, ¿cómo están? Quiero presentarles esta monura de casa rodeada, excelentemente bien ubicada, rodeada de edificios en una zona bellísima en lo que es Santo Domingo Este. Esa casa que ustedes están viendo aquí, vamos a entrar a ella. Es una casa de dos niveles, una casa de dos niveles. Vamos a entrar por la parte del patio, esta es la parte del patio. Tiene dos niveles, estamos en la parte del primer nivel en el patio, tremendo patio. Aquí tenemos un área de lavado en el primer piso y el cuarto de servicio. Vamos a seguir, se va a poner un poquito oscuro, vamos a ver si prendemos la luz. Ok, vamos a pasar por la parte del patio. Estamos haciendo esto de noche para que vean la belleza del lugar. Esta es la parte del patio de esta casa de dos niveles en Santo Domingo Este. Estamos aquí en una parte cerrada del primer nivel, que también es un área de lavado. Eso que estamos viendo ahí, completamente cerrado, es área de lavado. Y seguimos dándole la vuelta a la casa. Como vemos, tiene dos niveles. Tiene su cisterna. Aquí está la cisterna. Y vamos a entrar ahora al área de la casa. Esta es la parte exterior. Miren qué belleza. Todo está completamente enrejado. Y vamos a entrar ahora hacia la parte de la casa. Vamos por aquí, con el permiso de la prima. Entrando a la casa para que la veamos. Vamos a la parte del... Esta es la sala. Estamos en la parte del comedor. Esta fue el área que les enseñé ahorita, del área de lavado cerrada, que está entrando por ahí. Y aquí está la parte de la cocina. Esta es la cocina en el primer piso, con su closet. Veamos aquí el área de lavado, que ya la prima nos abrió. Pero, esa parte está cerrada, ¿verdad? Una segunda parte de lavado en el primer piso. También aquí, veamos lo que es... Tenemos un baño para visita en el primer nivel. Que es este baño que está aquí. Baño para visita en el primer nivel. Y por aquí subimos a el segundo nivel. Ese que están viendo ahí soy yo. Hola. Seguimos aquí subiendo al segundo nivel, donde hay una sala de estar. Que en este momento es sala de cachivaches, ¿verdad? Pero muy bonita, sala de estar. Esta es la habitación principal. La habitación principal tiene su baño. Con todos los detalles, un baño bien amplio. Como ven, su closet, ¿verdad? Sí, ese es el closet. Y ese soy yo, que me veo aquí. Sí, en el closet, por todas partes. Y esta es la habitación principal. Miren qué belleza. Una habitación grande. Vamos entonces ahora al baño de las dos otras habitaciones. Un baño grande también. Un baño grande también. Y aquí tenemos una de las habitaciones secundarias. También con un amplio, amplio closet. Como vemos ahí. Y por aquí tenemos otra habitación. También bastante grande con su closet. Esta casa está ubicada en Santo Domingo Este. Cerca de la carretera media. Cerca del Jumbo. Aquí me voy a despedir de ustedes. Esta tremenda casa, ¿verdad? Con esta habitación hermosa que estamos viendo aquí. Está en Santo Domingo Este. En la capital, digamos, en el Gran Santo Domingo. Yo soy César Fragoso. Si a usted le interesa esta casa. Es rodeada de edificios. Es una zona excelente. Llámeme al 809-974-2565. 809-974-2565. Y aunque usted no lo crea. El precio de esta vivienda es de 4.550.000 pesos. 4.550.000 pesos que es negociable. Usted puede hacer una oferta. Con muchísimo gusto yo me reúno con usted. Y nos ponemos de acuerdo. Para fines de ver hasta donde usted puede ofrecer. Por la misma. Les repito, esta vivienda ubicada en Santo Domingo Este. Tiene un precio negociable. Y puede ser suya. Yo soy César Fragoso. 809-974-2565. Espero, eh. No deje de llamar.